Yo creo que es momento de no improvisar, no quiere decir que la persona que están proponiendo no sepa, no, sí sabe, no, sí sabe. Pero bueno, pues si hay uno mejor, ¿por qué no investigar y ver? A mí, yo siempre lo he dicho, hoy lo más importante es poner a personas que realmente sí conozcan del tema, pero a fondo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado durante todos estos 30 años? ¿Qué ponen al amigo, al primo, al cuñado, al compadre, al que le puso la calcomanía? Eso no puede estar pasando ya. Esta, NIA, este nuevo sistema de agua que se está creando, tiene que tener los mejores perfiles, porque no vamos a permitir, en verdad se los digo, que pase lo que pasó en 30 años. Tuvimos dos caminos, que no se nos vaya a olvidar. Pudimos privatizar otra vez otros 15 o 30 años y que dijimos, no, mejor nos hacemos responsables y nos quedamos con el agua. Hemos trabajado en equipo con el señor presidente, creamos MIA, el consejo y van bien las cosas, pero, por favor, que sean los mejores. Queremos los mejores perfiles. Lo dije ahorita. No puede ser posible que pusieron en Secapama a personas que, caray, era amigo del amigo y le pusieron la calcomanía, vente para allá tú a trabajar. Y ustedes bien lo saben, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que queremos hoy con MIA? Primero, que sea amigable con los ciudadanos. Número dos, queremos que realmente estén los mejores perfiles técnico, jurídico, administrativo y personas que realmente sí sepan lo que es el agua. Que no vengan a negociar de ningún tipo y, como dice Ale, como dice Lolita, eso de amigos aquí no cabe. No, 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 no.